Aquí estamos en un nuevo video de TopaTop. Hoy voy a prender un fósforo usado. Ahora voy a prender uno de estos para que vean que si son reales. Bueno, como vieron, prendió. Ahora voy a prender uno de estos. Denle like al video aquí abajo y suscríbanse para ver más videos de TopaTop.